Buenas noches y bienvenidos a las cosas como son. Se ha anunciado para esta misma hora a las 7 de la noche una conferencia de prensa de los ministros cuyos temas hayan sido abordados hoy en una sesión del gabinete ministerial. De manera que en el curso de este programa estamos llamados a ser interrumpidos cuando esta conferencia de prensa se produzca para poder darles a conocer lo que directamente ellos dicen. Hemos invitado en primer lugar en este programa al economista y ex ministro de Energía y Minas, Rafael Belaúnde Llosa, para que nos comente la situación por una parte de camisea, que sin duda son los temas mayores del Consejo de Ministros de hoy, pero también otros temas importantes del sector, como es la crisis en torno al corredor minero y las repercusiones sobre la empresa minera Las Bambas. Hace pocos minutos hemos tenido la noticia de que se ha suspendido en el bloqueo hasta el próximo 5 de octubre. Suspendido quiere decir que no se ha resuelto el problema de fondo. Vamos a conversar también sobre este tema con Rafael Belaúnde, pero antes queremos aprovechar de su presencia en RPP, que agradecemos para que nos explique por qué camisea ha planteado siempre tantos problemas y qué es razonable hacer para evitar que se vuelva un núcleo conflictivo en la vida política peruana. Muy buenas noches y bienvenido a RPP, Rafael Belaúnde. Hola, Fernando. Buenas noches y muchas gracias por la oportunidad. Bueno, hay un problema que en el fondo es político con camisea, es así como lo ha planteado el primer ministro Guido Bellido, con esos tuits famosos y amenazantes del día domingo en los que informó que había que renegociar y si no se podría proceder a la nacionalización, a la expropiación. Todo esto tiene una connotación en la historia del Perú que todo el mundo conoce y desde entonces estamos discutiendo sobre camisea y parte de las preguntas es saber dos cosas. Uno, si es posible renegociar el contrato o no, pero nadie aclara con precisión sobre qué puntos cabe una renegociación, qué es lo que el Estado quiere. Quizá lo sepamos ahora si es que hay la conferencia de prensa post Consejo de Ministros. Pero, por otra parte, mucha gente se pregunta, tanto se habla sobre camisea y tampoco se ha avanzado en la masificación del gas en el Perú. De manera que esta es la segunda pregunta. ¿Qué se debe renegociar? ¿Qué se puede renegociar? Y, por otra parte, ¿por qué hemos tomado tanto retraso en hacer que el gas natural, que se haya eminentemente en los yacimientos de camisea, no ha sido bien utilizado en beneficio de la población? Sobre el primer tema, renegociación, señor Brahunde. ¿Sobre qué puntos cabe que el Estado y las empresas del consercio modifiquen los términos de un contrato que tiene ya 20 años? Bueno, en cualquier contrato que es bipartito, cabe renegociar cualquier término, en tanto las partes se sienten y decían... Disculpe. Está bien, no. Ahora sí, pero hubo unos instantes en donde perdimos el audio. El que tenía el audio del doble por el teléfono y la... Muy bien. Ahora lo escuchamos bien. Todo contrato, todo contrato es revisable y las dos partes que lo han firmado se quieren sentar y explorar si hay puntos de acuerdo, puntos donde se pueda mejorar. De hecho, camisea en el 2011 tuvo una renegociación muy importante porque había efectivamente el tema que el gas se iba a México y el México se revendía a Asia a un precio mucho mayor y eso se renegoció. Me parece que fue el viceministro Gamio de la época que fue el que encabezó este esfuerzo y el Estado incluso demandó al consorcio y recuperó el lucro de José Santos en dos años y ese tema se resolvió. Pero, digamos, todo contrato es perfectible y es renegociable entre las partes que lo han sugerido. Lo que no me parece que es correcto es que el primer ministro, la segunda autoridad del ejecutivo más importante es que actúe como un matón. Porque eso sí tiene repercusiones en el resto de la economía, en el resto de los agentes económicos. Entonces, uno no puede decir, negociamos, pero si no aceptas mis términos, te expropio y te quito la propiedad. Eso es algo inaceptable en un Estado de Derecho, en una economía que busca atraer capitales, que busca atraer inversión privada. Entonces, el gobierno y el Ejecutivo lo primero que tendrían que definir es qué es lo que quiere renegociar. Yo estimo, digamos, si uno ve cuánto, cuál es la tajada que se lleva el Estado del consorcio, el proyecto camisera, es importante el 65% entre renta y regalía. ¿65% va al Estado? 65, ¿no? Pero entre utilidad y regalía es el 65%. Si uno analiza y desmenuza, llega en mi interpretación a lo siguiente. Existe el 888, que es el 888, que es el 888, que es el 888 dedicado para el consumo doméstico, y que representa el 60% de la reserva, ese lote está subutilizado al extremo, que se tiene que reinyectar millones de BTU de regreso. Y eso es porque no se ha creado un mercado para el gas natural, no se ha basificado. ¿Qué es lo que ocurre? El Perú tiene este defecto y los gobiernos tienen este defecto, vemos secular, que es desde Lima mirando el ombligo hacia Lima. Entonces, claro, Lima es un mercado y los agentes privados van a invertir en los ductos que sean necesarios para traer el gas a Lima, y en Lima el gas, mal que bien, ha estado avanzando en conexiones domiciliarias y conexiones industriales. Pero no hay mercado en el Cusco, no hay mercado en Puno, no hay mercado en Apurímac, por sí, solo para justificar una inversión motivada por el lucro de una inversión privada. Y ahí justamente está una herramienta que prevé la Constitución, que es el rol subsidiario del Estado. Entonces, es perfectamente o ha sido perfectamente factible que los gobiernos regionales, con el cano recibido que casi en la mitad no se ejecuta, o el gobierno central con los ingentes recursos obtenidos por la actividad, no solo de los hidrocarburos, sino de la minería, también lo han podido hacer, es hacer un esfuerzo a entender ductos de gas en el Cusco, de Lima Tambo, Anta, Urubamba, la provincia del Cusco, Quillabamba, y llevarlo hasta Ticuani. Y en Ticuani pueden palmar el esfuerzo del gobierno regional de Puno, y el gobierno regional de Apurímac hacer lo propio, esto puede ser cofinanciado por un esfuerzo del gobierno central también. Entonces, el problema que tenemos hoy no es un problema de falta de gas, acá alcanza el gas para exportar y para atender el mercado doméstico. ¿Y por qué no se ha implementado esta idea que usted ahora sugiere que el Estado ejerza su rol subsidiario para construir ductos que permitan que las poblaciones en donde no habría un mercado capitalista suficiente puedan beneficiarse con un recurso natural nuestro? Cuando usted era ministro, por ejemplo, hace poco más de un año, ¿ese problema se planteó como una posibilidad? Bueno, fue un paso fugaz, lamentablemente, ¿no? Pero, digamos, no hay razón para que el Estado, a través de sus distintos niveles de gobierno, no haya atendido de manera frontal este tema, ¿no? En el Perú, a diferencia de un país desarrollado, no requerimos una administración, sino requerimos un gobierno. Se tiene que tener una visión que vaya mucho más allá de la economía, tiene que haber una visión geopolítica, social, ahora con este gobierno, y me parece que es un aporte del nuevo ministro de Energía Minas, Iván Merino, la rentabilidad social. Al amparo de eso, es perfectamente factible que se haga un esfuerzo serio con los recursos del CANO y con la renta que genera las actividades petroleras, de hidrocarburos y mineras, entender los ductos que permitan masificar el gas que proviene del 1188, porque adicionalmente el 1188 tiene por contrato un precio que es mucho más bajo que el valor del gas que se cotiza internacionalmente, es la cuarta parte, ¿no? Entonces, hay que tener un poco, una visión que trascienda a una administración, hay que pensar en estos emprendimientos que generen una transformación profunda en las relaciones económicas del Perú. Ahora, eso no se resuelve, pues, ahuyentando o expropiando, quitándole derechos a las personas, sino al revés, promoviendo las inversiones y fomentando la concórdia, ¿no? Entonces, yo creo que el Ejecutivo y el Gobierno de este camino se está enredando, ahogando en una taza de agua, esto es atrayendo problemas innecesarios, ¿no? De acuerdo. Permítame, por favor, ir a una breve pausa, después de la cual, habiéndolo escuchado sobre Camisea, quisiera que hablemos sobre el tema minero, que es el otro gran sector de ese Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Puesto que hoy ha habido el anuncio de la suspensión del bloqueo del corredor minero del sur, pero esta ha habido una suspensión hasta el 5 de octubre, y ya hemos visto, cuando usted era ministro también, se planteó una crisis en la que usted participó directamente. De manera que hablaremos sobre eso después de una breve pausa, por favor. Estamos conversando con el economista Rafael Veragundellosa, que fuera en agosto del año pasado ministro de Energía y Minas, y se lo he comprendido bien, ha hecho tres afirmaciones importantes. Primera, que se puede renegociar el contrato de Camisea, como cualquier otro contrato, pero no, naturalmente, bajo la amenaza de una expropiación o nacionalización. Segunda, de que hay gas natural suficiente para que él sea accesible a la vida doméstica, en vez de estar usando balones caros, con un transporte mucho más complicado, pero que, a falta de mercado en algunas regiones de nuestro país, el Estado debería usar su rol subsidiario para construir los ductos que hagan posible y traer ese gas natural a las familias. Tercer lugar, nos ha sostenido que, contra lo que se dice, la contribución del consorcio Camisea, si se suma el impuesto a la renta a las regalías, no es poco, se ubica alrededor del 65%. Escuchado esto, el otro gran tema es la minería y, particularmente, el cobre, específicamente el caso de la minera de las Bambas. Me parece que es la novena mina de cobre más grande del mundo y, una vez más, se haya amenazada de parálisis, ha estado al borde de que eso suceda, pero, felizmente, esta tarde hemos sabido que ha habido una suspensión del bloqueo que se lleva en el Corredor Minero del Sur. Usted tiene una experiencia directa de eso, puesto que cuando era ministro participó en la solución provisional de un bloqueo semejante. ¿Qué ha impedido, desde agosto del año pasado, por lo menos, que se halle una solución definitiva a lo que reclaman algunas comunidades a lo largo del Corredor Minero? Bueno, nuevamente, yo creo que el centro del asunto está en tener una visión de país, de gobierno, más que de una administración temporal. No hay explicación para que en las localidades donde están las minas más grandes, de donde se extraen las mayores riquezas del Perú, la gente viva en la marcha ignominiosa pobreza. Y eso es responsabilidad, sobre todo, del Estado en sus distintos niveles de gobierno, central, regional, provincial y distrital. Las compañías que operan están sujetas a una serie de parámetros medioambientales y obligaciones tributarias, que en el caso de las empresas promales y grandes cumplen con rigurosidad más de las veces. Pero si uno recorre el Corredor Minero, es incomprensible el abandono, la pobreza, la postergación secular de tantos peruanos. Entonces, nosotros tenemos como país que tener una actitud que reafirme, digamos, en el sentido de que esta es la gran riqueza del Perú, el pobre es la gran riqueza del Perú, el Perú debe ser el país con mayor potencial cuprífero, deberíamos ser el primer productor de cobre del mundo, no estar produciendo la mitad de cobre en Chile, por ejemplo. Yo le ruego que ahora que ha dicho esa bella afirmación, permítanos ir a escuchar la conferencia.